Gerente de Ciudad para Montería, el abogado Edgardo Espitia, dijo que será un articulador de la administración municipal con el ciudadano, el sector privado, el consejo y con las mismas dependencias de la alcaldía para que los proyectos estratégicos del municipio fluyan. Vamos a ser esa persona que va a hacer que las cosas pasen. Voy a estar deseando, voy a estar acudiendo a cada uno de los secretarios a ver cómo van esos procesos, a ver cómo van esos proyectos en cada una de las secretarías, a darle un impulso a esa milla extra que necesitan esos proyectos para salir y para que los ciudadanos logren evidenciarlo y logren palparlo en cada uno de sus corregimientos, barrios, veredas. Nosotros vamos a estar ahí en contacto con la gente, seguimos escuchando a la gente para hacer que las cosas pasen. Dijo que será fundamental el apoyo de los concejales con quienes trabajan articuladamente para que las promesas de campaña se transformen en realidades ejecutadas. Han sido concejales que han aportado, que han nutrido los proyectos con recomendaciones, con aportes, con ideas y ahí los han sacado adelante. Nos impresiona y de grata manera un consejo renovado de un 90% que trabaje a ese ritmo que ha trabajado este consejo. El sector privado jugará un papel importante en esta tarea porque será jalonador de empleo, nuevas inversiones y dinamización de la economía. Es fundamental involucrarlo en todo y cada uno de los procesos, no solamente en el plan de desarrollo que vamos a presentar al consejo próximamente, sino durante los cuatro años. Esa sinergia es la que ha dado resultados en las otras ciudades. Las ciudades que han entendido que la sinergia entre el sector privado y el sector público genera y jalona desarrollo son las ciudades que hoy son modelo a seguir para otros municipios. El gerente de ciudades es abogado con especializaciones en derecho administrativo y constitucional, magíster en derechos humanos, sistema de protección y brazo derecho del alcalde Hugo Gergelén.